La altura era aproximadamente de dos metros y llevaba una hoz en su mano izquierda. Lo mira de forma fría y fija. Miguel quedó congelado. La aterradora aparición de la muerte. La aterradora aparición de la muerte. Suscribirte y activar las notificaciones para más y mejor contenido. El reloj marcaría a las 9 y 15 pm aproximadamente en el parqueadero de una reconocida clínica colombiana. Miguel, nombre que daremos al protagonista de esta historia para proteger su verdadera identidad, se encontraba laborando como de costumbre en su turno de vigilante. Miguel estaba organizando sus cosas, pues en contados momentos se produciría su relevo de turno y llegaría la hora de irse a descansar. Solo esperaba a que llegaran sus compañeros de trabajo para entregarles la responsabilidad de la vigilancia de la clínica. Revisaba las cámaras de seguridad y notó movimientos extraños en el fondo del parqueadero donde se encuentra la entrada privada de la morgue de la institución. Se escucharon ruidos fuertes y se notaban movimientos en los monitores de vigilancia. Inmediatamente dio aviso por radio, tomó su arma de dotación y se desplazó, según lo indica el protocolo de seguridad, hacia el lugar en cuestión. Los hechos que se vivirían a continuación te podrían dejar sin aliento. En un primer momento, Miguel escucha ruidos y observa movimientos en sus monitores. Sospecha que pueden llegar a ser personas distraídas o inescrupulosas, o posiblemente ladrones tratando de ingresar al edificio. Baja rápidamente las escaleras que conducen al parqueadero subterráneo y logra ver sombras que se mueven en la pared del fondo, frente a la entrada de la morgue. Decide acercarse más para tomar acciones en el caso. Miguel quedó congelado. No pudo mover su cuerpo. La imagen fue realmente aterradora. Inmediatamente cae desmayado. Intentó reaccionar, pero su cuerpo no respondía. Minutos más tarde, recupera el conocimiento y al abrir sus ojos, se da cuenta que está siendo llevado de manos y pies por dos compañeros de trabajo al interior de la clínica para ser atendido por urgencias. Nadie sabía en ese momento con certeza qué le había ocurrido a Miguel. Fue trasladado a cuidados intensivos tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y permaneció en observación médica durante tres días. Al observar minuciosamente los videos de vigilancia, se pudo observar claramente lo que manifestó Miguel. La sombra de una persona de aproximadamente dos metros de altura es indiscutible. Observen ustedes la imagen con detenimiento. Saquen sus propias conclusiones. ¿Saben de alguna persona que le haya pasado un caso similar? Háganlo saber en los comentarios. Nosotros estaremos aquí para ayudarlos a llegar hasta su destino final.